¡Bien! ¡Apasamos! ¡Que ya llegó! ¡Bien! ¡Un bailador! ¡Un bailador! Aquí esto es mi mundo, el cual quiero compartir con ustedes. En esta esquina, hace más o menos, hasta parece que fue ayer, como yo creo que más de 30 años, se encontraba Lupe Esparza, así como se encuentra ahorita aquí, esperando el camión para ir a trabajar en la obra, en la construcción, día tras día, durante varios años, y era un ritual, una costumbre, con melonchecito bajo el brazo, con taquitos de frijolitos con huevo, y haciendo frío, lloviera, como estuviera. Lupe Esparza tenía que esperar aquí el camión, y eso me llena de nostalgia, de melancolía, de tristeza no, porque saben que yo estoy agradecido con la vida, por todos esos momentos que viví, y realmente en su momento yo era feliz, yo pensé que esa era mi felicidad para mí, yo no conocía más allá. Entonces, esta esquina que está casi intacta, como la podrán ver, porque no ha tenido modificaciones, representa un pedacito de mi vida, y cada vez que paso por aquí, recuerdo esos momentos que tomaba mi camión para irme al trabajo. Aquí, lo que es el municipio, prácticamente toda la gente nos conocemos. A mí aquí, la gente me ve como cualquier otra persona, no, el Boroda, Lupe el de Bronco, y que pa' allá y que pa' acá, no, nada de eso, de verdad, aquí me consideran como parte de. ¿Qué? Obviamente sí me platica, oye Lupe te vimos en la tele y que sabí que bien, oye y que bien tus hijos y que bien tus podrillos, y no saben lo que significa para mí esos comentarios de la gente, de la gente común, la gente que me ve aquí como un ciudadano más, como un marinero más de aquí de este pueblo. ¿Qué haces, Chuy? ¿Cómo andamos hoy, Chuy? ¿Qué fin tuvo el de la potranca? ¿Para qué el rumbo este de la plaza? La plaza donde en algún tiempo anduve yo de novio, de maneta con mi novia aquí en sus momentos, en esta plaza así tan hermosa, tan nuestra, tan íntima. Ha sido realmente para mí una vida muy extremosa, de estar en pueblito como este, que es mi vida, que es donde yo nací, fue donde fundé mi familia, a de repente estar en Nueva York, que están en España, estar en Brasil, estar en Italia, estar en toda Sudamérica. Y es muy contrastante esos lugares comparados con este pueblo, pero muy honestamente yo no lo cambio por nada. Aquí encontré mi felicidad, aquí encontré gente que me quiere, que me aprecia. Este es mi pueblo querido, María y Napoleón. Cuando mis potrillos los miraba yo con la guitarrita y dije, bueno, yo creo que es natural, han vivido y han crecido conmigo en mi mundo de música. Es natural que empiecen a querer aprender y que les dé la curiosidad por cantar, por tocar un instrumento. Y lo tomé como eso, dije, al rato se les pasa y ya, porque realmente conociendo este camino como lo conozco, les juro que me daba temor que tomaran mi camino también. Tanto temor así tenía yo de que siguieran mi camino, que inclusive hasta les hice una canción por ahí, yo algo que decía, algo así como, mis potros quieren cantar. Les regalé mi guitarra, mi compañera de vida, repletita de esperanzas. En ella bailan recuerdos de amores y de parrandas. Mis potros quieren cantar. Yo les mostraré el camino de punta a punta lo han dado. Hay ausencias, hay tristezas, hay soledades, hay penas. Pero yo he de volver a andarlo juntito con mis potrillos. Aquí normalmente todos los miércoles se ha hecho como una costumbre para mí, para mis amigos con los que yo acostumbro convivir y montar a caballo. Todos los miércoles salimos fuera del pueblo, a la montaña, allá lejos. Nos llevamos a la bronco con la música. O mi amigo Efraín que lleva su carreta, que también tiene música integrada, le puso por ahí unas bocinas. Y nos la pasamos muy a todo dar. Son convivios entre amigos. Este es mi nido. Es mi tierra donde he hecho mi vida. A mí me encanta venir aquí. Realmente yo no vivo aquí. Yo vivo en Monterrey, pero vengo todos los días aquí. Y cuando bronco paramos por vacaciones, mis vacaciones ideales son estar aquí. Un abrazo, un beso y mi gratitud siempre por todo lo que nos han dado. A Ramiro, a Choche, a Javier y a un servidor. Y ahora que también le dan a mis potrillos René, Javier y José.